¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Kano Talks con este juego maravilloso es Denitubus 3. Por fin traigo a este juegazo y con él, y acompañado con mi primo, Dreitzu. ¡Saluda! ¡Cae, cae, 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 cae! ¡Que no hay! ¿Qué? Hay que ponerle salteo, güey. ¡No manches! ¡Bueno! ¡Por favor, por abajo! ¿Qué pasa? ¿No se te conecta? Oye, ¿ya viste la carabaza que hay para los 100 que hay que completar? Ya, ya veré. Muy bien, vamos a ver alguna... algún mapa interesante. ¿Dónde está Solai o Sol? Voy a poner... Porque había aquí una sola donde se puede entrar cuando está participando. Sí, sé, por eso mismo. A ver, tú dices si yo entro. ¡Supervivencia, es verdad! Eh, sí, supervivencia. Esto va a estar... Muy jodido. Voy a poner... Sí, voy a poner este. Esperemos que sirva. ¿Qué nombre le pusiste? ¡Ay, carajo! No se ponía... Nombre, cabrón. Tienes que ponerle nombre, si no, porque aquí si tu juego va a salir en la lista de multitudador, necesito el nombre para yo escribirlo aquí. ¡Momento, gentecilla! Ya vuelvo por este fail. ¡Y muy bien, volvimos! Ya, con los problemas resueltos. Supuestamente. ¡Busca! ¡Hola, ¿qué hace? ¡Hola, ¿qué hace, busca? ¡Hola, ¿qué hace? A ver, ¿hola, qué hace, busca? No, 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 solo busca. ¡Hola, ¿qué hace? ¡Ah, ya! ¡Estoy en la casa! ¡Hola, ¿qué hace? ¡Hola, ¿qué hace? ¡Hola, ¿qué hace? ¡Vamos a ver si sale! De la forma que yo sé. ¡Muere! ¡Cuchito, madre! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Estoy buscando a la pincha! ¡Me estoy matando! ¡Ayúdame! ¡Calla! ¡Ah! ¡Bum! ¡A ver, yo cómo le dije al curso! ¡Hola, ¿qué hace? ¡Hola! La K y hace sin H. ¡Jejejeje! ¡Punja, pulite! ¡A ver! ¡Vamos a ver si entro! ¡Funciona, no! ¡No, ¿qué? ¡Tú me pones esta! ¡Van ce! ¡Busca, bus! ¡Busca! ¡Sí, aquí me van en la lista! ¡Ahí está! ¡Carlo, vos, tubi! ¡Rum, 100! ¿Qué? ¿Qué? Eh, ya, ¿por qué? ¿Vos, mi novia? ¿El quince de caer por tu gui? ¿Alguna chica guiña? ¿Mierda? ¡Muere! Eso no lo digo, eso no lo digo porque si no, ahí sí te van a cerrar el canal. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se puso a carcar la cosa! ¡Muere, maraco! ¡Muere, maraco! ¡Conchito, madre, muérete! ¿Cuál? ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuidado, conchito, madre! ¡Cuidado! ¡Muere, mire, mire! Amiga, cuando vengas a matar, que vengas a dejar por espaldas. ¡Muere! ¡Te voy a dar a cuchillazo! ¡A cuchillazo! ¡Gracias! ¡No, loco! Lo primero que había que hacer era llegar al punto de encuentro, después ir por esa! ¡Conchito, madre, entonces, ¡vámonos rápido! ¡Que te rajo, primo! ¡Solo corre hasta la ESA! ¡Corre! ¡Ya, nomás que te persigan! ¡Solo corre! ¡No mames, qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Nos quedan 23 segundos! ¡20, 20! ¡No, no llegamos, no llegamos! ¡No llegamos! ¡Quédate por aquí, quédate por aquí, quédate aquí, quédate aquí nomás, quédate aquí! ¡No, sigamos, sigamos, sigamos! ¡Conchito, madre, no me dices que no! ¡Adiós, canuto! ¡Hijo, no es mal! ¡No! ¡No llegas! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No te vayas! ¡Ay, no me quedan balas! ¡Al punto, me encuentro, al punto! ¡Conchito, madre, ¿qué es eso? ¡Muere! ¡Muere! ¡Uy, qué mala puntaría! ¡Amigo, muere! ¡No! ¡Conchito, madre! ¡Corre! ¡Woo! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre! ¡Loco! ¡Solo corra hacia el punto, güey! ¡No estás loco! ¡Sarra hacia el punto! ¡Guanta, guanta! ¡Hijo! ¡No! ¡Quema la puntería, por favor! ¡Ya te la estoy viendo! ¡Están detrás de ti! ¡Ya te la estoy viendo! ¡Sai que están detrás de mí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vai, mamá! ¡Atrí de! ¡Ahorita le doy palo! ¡Corre, corre, corre! ¡Solo corre, solo corre! ¡Solo corre! ¡Ahora de la mafia tubi! ¡Ahora de la mafia tubi! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡C Forse! ¡Corre! ¡Eso corre! ¡Que se cos los quera Justi! Y lo peor de todo, ¿sabes lo peor de todo? Es que iba a poner en sala privada ¿Dónde está Po? ¿Po? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, hijo mío? Jódete, no te voy a cubrir nada Muy bien, después de haber un corto receso Ya he comprado nuevas cosas A ver, ¿qué arma tiene? Yo tengo esta Yo tengo esto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira esto Mira esto, y mira esto Espérate, espérate, espérate Ahí está Oh, fuck Toda la cabeza te voy a dar, por feo Aquí mismo ¡Uy! Te vi, te vi armando ¿Qué pasa? ¡Ay, mamá! Avisa, güey Es que atravesó el daño, güey Muere, muere No, muérete Muere solo ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ari, no hemos logrado! ¡No hemos logrado nada, Canutón! ¡Adiós! ¡Me dijeron que te iban a matar por feo! ¡Me dijeron que te iban a matar por pinche friki! ¡Pero sí, tú eres el feo! ¡Me voy a la montaña! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Muere! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Oye, ¿qué olvida es esta? La cuatro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre, corre, corre! ¡Chau, chau! ¡No, no, no! ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Se los llevo a ustedes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chau, chau! ¿Qué es eso? ¡Pero qué demonios es eso! ¡Este debería recién aparecer en el nivel 16! ¿Por qué demonios está aquí? ¿Por qué es mi mapa? ¡A distancia, pátalo! ¡No! ¡Se murió! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me sigue, me sigue! ¡Me sigue, no me sigue! ¡Me sigue! ¡No me sabe que no lo veo! ¡No! 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 ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¿Desapareció? ¡Me sigue, me sigue! ¡Me sigue, me sigue! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Mátalo, más que así... no no me quemo, me quemo, ayuda, adios a la montaña, a la montaña, ya no tendrá pasándose a la montaña sube a la montaña y espala desde aquí arriba no sentí, no sentí atrás de mí no, 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 tengo un plan, tengo un plan no, no, corre, 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 no no, 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 no te dije que corras me morí me morí ya, listo aquí tengo uno aquí no es aquí no es donde es es arriba es arriba donde estas te vi hola hermano hello my friend hay que subir hay que subir ahí esta no esta no esta el que lo mate es el rey del todo ya matelo tu, me voy chao, me voy a recibir clases muy buenas quiero, quiero recibir clases por favor pero, me quiero sentar no, esta es mi combo, que te pasa, quita esta es mi, esta es mi combo siéntese señor ya, ya voy, ya voy primera clase del día como matar con el silenitud primero, se le da en todos los hijos pero, porque me mata a mi como se agacha no se, esto es el mismo intento tu estas agachado, por eso te digo como se agacha ah, estoy agachado si ay mamá jajaja jajaja alarma, alarma, alarma rapido, rapido, rapido ok, tengo trescientos ahhh un cuchillo comprar Medi bueno, comprar esta a ver, esta a ver machete no necesitaré machete ehm cura, obviamente cura ok tengo doscientos que me puedo comprar el machete no, no, no listo, yo ya compro lo que necesito mas eh, que es esto no, no, no quiero el cuchillo no quiero el cuchillo machete me voy a machetear me voy a machetear ay no, no tengo para comprar mas ay que de vos me quedo con las pistolas ¿donde estas? aquí atrás tuyo ya, sígueme, vamos vamos a ir para abajo abajo, porque el otro punto de cuenta es abajo, vamos aguanta, yo, yo me quedo aquí ay, esta aquí cerquita señor, cuchillo vengan vengan te vi hermano te vi no muere muere que ya te muere ahí sabe cuando necesitas ayuda por que no camino por que no camino por que no camino no 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 le han enseñado que no se debe de correr en la escalera si ay mamá señor no le han enseñado que no se debe de cargar nada mas señores jude WHAAAA 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 tambien cubrete la espalda ya lo matamos ok a ver eeeh que me puedo comprar otra arma otra arma eeeh Yo no pedí jugar a esto Ok, munición Me queda, no, no tengo, no tengo Y para curar necesito 160 Ganuto, ahora todo depende de ti Tú me tienes que proteger A mí no me pidas ayuda Yo te cubro las armas y mientras tú me proteges Yo te cubro la espalda, a ver, ¿dónde será el otro punto y cuándo? Ahí tenemos tiempo Vamos, a las aulas, señor Vamos, a estudiar Tengo solo una pistola No quiero Por acá, por acá es el otro Aquí es, aquí es, aquí es Dentro, al lado, al lado, al lado ¿Qué lag? No En la esquina, ponte en la esquina, ponte en la esquina, ponte en la esquina No No ¡El hermano, el cita de barro, ponte en la esquina, ponte en la esquina Tiene Calmado, outreach Ponte en la esquina, ponte en la esquina, ponte en el humor No lo sé No lo sé Tengo lab, no me culpes Ahí está, ahí está uno Como a ti te va fluido, claro No, no necesito que te ponga más antes No, no, no quiero echar mechito Eh, algo más que necesite También vente tu arma si no la necesitas Oh, ya sé que voy a vender Tengo un hacha Mira, mira, papá, mira, mira, mira Oh, fuck Corre, 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 corre Cámbiate un arma más potente Más, mate más rápido Ay, ese loco lo dejan tranquilo En serio, justo ahorita No importa, tú mata, yo me quedo aquí Señor estudiante, siga matando No, no venga aquí ¿Qué haces? Yo mato ¿A cuánto sale el metrallador? A ver No, no necesito ayuda, me están disparando a mi sitio Bueno, ya no, ya me encargué El canoto no me quiere ayudar Mata tú solo Hello, my friend En serio ¿Cómo salvarte la vida ahorita? Carajo, en serio Eh, eh, ahí viene un bus Ahí viene un bus No, 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 aquí no Ya está, te pasamos No manches, es invisible ¿Qué? ¿Cómo llegas hasta aquí? Adiós Atrás de ti, atrás de ti Cuidado No Casi me da, casi me da, casi me da Corre, 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 corre No No, no, no Casi, casi, casi No, me llena Digo, no mate En tu cara En tu cara de feo, güey Ok, el arma, cierto, cierto, cierto En mi vida, en mi vida Eh, eh, munición Eh, munición La munición Gustala Chao Ok, la escopeta Eh, ¿qué más? Cuatro Ok Curale, curale Cierto, cierto, cierto Cierto Hasta San Tomás Ok, tengo cuatrocientos ya Ya, ya, no importa Comprate armas Vente, vente tus armas de mano Y compra armas de, de potencia Ya, ya, compré ¿Cómo se llama esto? Tengo una revólver Cúrate, cúrate rápido Cúrate rápido Que solo te quedan tres Dos Uno ¿Qué decías? Rápido, Rápido ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Una escopeta Yo tengo esta Una revólver Voy a revoltear ¿Dónde va a salir el otro punto de encuentro? Ni idea Aquí hay, aquí hay Bueno, apúntale bien Aquí mismo es Claro, sí Yo también Cuidado, cuidado Cuidado, bajo, bajo Ah, cancha Voy a morir No hay muchos No, me quedé Me quedé sin balas Ay, no, no, no Yo solo No, no, no Bueno Como tú fuiste Ya, ya ni pedo, güey Ya ni pedo Con esta le doy Ay, no, no, no Recargada Recarga, recarga Recarga Ok Te siguen todos Atrás, tuyo Cuidado Cuidado Una vida Una vida Una vida Cuidado Me llevé a la mayoría Ay, qué maldito Me llevé a la mayoría Qué gracia Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy Si es que les ha gustado Compartan con sus amigos Y suscríbanse Y hasta pronto Despídate Adiós Adiós